En la academia Maynard Excel ofrecemos un programa acelerado de escuela secundaria que prospera en un entorno de aula más pequeño. Somos una comunidad que valora las relaciones. Debido al entorno más pequeño, los maestros pueden crear un espacio que desarrolla una atmósfera de ecuidad educativa. Los estudiantes tienen la oportunidad única de completar cuatro semestres en un año. Nuestra flexibilidad le permite graduarse a un ritmo acelerado. La academia Maynard Excel proporciona enseñanza individualizada basada en las necesidades de cada estudiante. Ofrecemos un plan de estudios basado en la recuperación de créditos en línea utilizando Edgenuity, así como enseñanza presencial para las materias del examen STAR. Nuestros estudiantes trabajan en estrecha colaboración con sus consejeros y otros miembros de la comunidad para mantenerse conectados después de graduarse. Los proyectos implican reunirse con un asesor universitario, completar la FAFSA, crear currículos actualizados y postularse en un colegio comunitario y universidad. El propósito es preparar a nuestros alumnos para la vida después de la escuela secundaria de la mejor manera posible. Elija la academia Maynard Excel. Explore las posibilidades en Maynard ISD.